Hola, feliz mañana para todos y todas, íbamos ya en la mitad de la mañana, recibimos un mensaje maravilloso del amado Arcángel Uriel, en una coherencia perfecta con nuestro momento de entrenamiento emocional y mental, nuestro proceso de intención para esta semana es trabajar la confianza y el desapego, miren que está muy alineado con el mensaje de hoy también, entonces el día de hoy vamos a repetirnos, tengo la intención de trabajar la confianza en mí y el desapego a lo conocido, y es muy importante que nos desapeguemos de lo conocido para abrirnos a que lo que llegue sea bien recibido, generamos mucha resistencia a lo nuevo, pero en eso nuevo están los regalos que nosotros mismos hemos pedido, dispongámonos a recibirlos con tranquilidad y apertura, tengo la intención de trabajar la confianza en mí y el desapego a lo conocido, feliz y amoroso día para todos y todas, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!